Cuando te fuiste de mí, pensaste que iba a sufrir y ya ves, soy feliz Y ahora tengo un nuevo amor, que me brinda su calor, con ansias locas, que no sé si volver a ti Yo sé bien que estás arrepentido, y que el tiempo te ha hecho meditar Pero ya es muy tarde, para volver atrás, ya no me busqué, déjame vivir en paz Yo sé bien que estás arrepentido, y que el tiempo te ha hecho meditar Pero ya es muy tarde, para volver atrás, ya no me busqué, déjame vivir en paz Dejame vivir en paz Dejame vivir en paz No me busques, déjame vivir en paz Para allá, que yo contigo no quiero nada Ay, pero que no, 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 no No me busques, déjame vivir en paz Para allá, que yo contigo no quiero nada Yo me he rendido de mi vida triste, aparece otro querer y te fuiste para allá Arrepentido de qué, coge el caminito derechito, mamito, no hay vuelta Ay, coge el caminito derechito, ay, coge el caminito despacito, papito Arrepentido de qué, coge el caminito derechito, papito, no hay vuelta Porque palo y kimbombos no sirve pa' candelar Arrepentido de qué, coge el caminito derechito, papito, no hay vuelta Alegre voy caminando pa' ti, alegre voy caminando sin ti Arrepentido de qué, coge el caminito derechito, papito, no hay vuelta Sé muy bien que vendrás hacia mí pidiéndome perdón Arrepentido de qué 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 Arrepentido muchacho, yo sé que no estás Arrepentido de qué Y aunque vengas suplicando, de mi nada sacará Arrepentido de qué Que no me digas que te duele ahora Ay, que no quieres ya dejarme sola Arrepentido de qué Ay, sola, 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 solita Arrepentido de qué Ay, pero yo, si te conozco bien Arrepentido de qué Me triadería a jurar que vas a regresar, que tocarás Arrepentido de qué Arrepentido de qué Ahí, está en la vuelta Arrepentido de qué Oye Arrepentido de qué Arrepentido muchacho, ahí anda Arrepentido de qué Oye, gandolero, ay, que estacionero, papi Arrepentido de qué Arrepentido de qué Y coge el caminito derechito, papito ¿Arrepentido de qué? ¿Arrepentido de qué? Amor de este muchacho ¿Arrepentido de qué? ¿Arrepentido?